Ya es vigente el nuevo periodo vacacional. Si tienes algunas preguntas sobre este tema, quédate, aquí tengo algunas respuestas. Como sabes, a finales de 2022 se habló mucho del tema de las vacaciones dignas. Hoy ya son una realidad. El periodo vacacional establecido en la Ley Federal del Trabajo no se había modificado en más de 50 años. Con la reforma del 27 de diciembre del año pasado, se duplicó, pasando de 6 días laborables a 12 como mínimo. Y en algunos casos, el incremento fue mayor. Te lo explico en la siguiente tabla. Si comparamos el modelo vigente con el antiguo, desde el primero hasta el quinto año de antigüedad, el incremento del periodo vacacional es de 6 días, lo que también aplica para las antigüedades de 10, 15, 20 y 25 años. Pero en el caso de las antigüedades de 6 a 9, de 11 a 14, de 16 a 19 y de 21 a 24 años, el incremento en su periodo vacacional es de 8 días. Si estás en algún de estos supuestos, muchas felicidades. Tus vacaciones aumentaron 8 días más a lo que ya disfrutabas en el 2022. La verdad, es una muy buena reforma. Este tema ha generado muchas preguntas, por eso voy a tratar de responder las más frecuentes. La reforma no tiene efectos retroactivos. Esto quiere decir que es vigente a partir del periodo vacacional de 2023. Por ejemplo, si tú cumpliste el año de antigüedad en diciembre de 2022, solamente te corresponderán 6 días de vacaciones, aunque los tomes en el 2023. Si por el contrario, tú cumpliste el año de servicios en enero de 2023, en ese caso, sí te aplica la reforma y tendrías 12 días de vacaciones. De acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, cuando cumplas el año de antigüedad u otro año de antigüedad, la empresa tiene que darte la posibilidad de tomar tus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes. Por ejemplo, si tú cumpliste el año de antigüedad en diciembre de 2022, la empresa tendría que darte la oportunidad de que tomes tus vacaciones de enero a junio de 2023. Eso sí, salvo que tú y la empresa acuerden otra cosa. Las empresas están obligadas a entregarte una constancia que contenga tu antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo vacacional que te corresponde. Recuerda que cuando cumplas el año de servicio u otro más de antigüedad, tienes que tomar tus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes. La Ley Federal del Trabajo señala que es tu derecho disfrutar de forma continua de por lo menos 12 días laborables. Independientemente de la antigüedad que tengas en tu empresa, tienes derecho a disfrutar de por lo menos 12 días laborables en forma continua. Eso sí, salvo que tú decidas distribuirlos en la forma que más te convenga. Esa distribución la puedes hacer de acuerdo con la empresa. Si no hay acuerdo, mi sugerencia es que tomes los 12 que te corresponden por ley. Y recuerda, son días laborables. No se incluyen los días de descanso, ni mucho menos los de descanso obligatorio. Es cierto, las empresas tienen la obligación de pagar una prima vacacional que no debe ser menor al 25% del salario que te corresponda en ese periodo vacacional. Te explico cómo puedes calcular la prima que te toca. Para ello necesitas saber cuánto ganas por día. Por regla general, ese dato lo obtienes de tu recibo de nómina. Si no lo tienes, hay que dividir entre 30 lo que ganas al mes. Por ejemplo, si ganas 15 mil pesos al mes y lo divides entre 30, tu sueldo diario es de 500 pesos. Esa cantidad, 500 pesos la vamos a multiplicar por el número de días de vacaciones que te corresponden de acuerdo a tu antigüedad. Vamos a suponer que acabas de cumplir tu primer año de trabajo. Entonces te tocan 12 días de vacaciones. El resultado de su operación nos da 6 mil pesos, a la que debemos sacarle el 25% como mínimo. Entonces la multiplicamos por .25 y el resultado es de 1.500 pesos. Esta cantidad final es la que tendría que pagarte la empresa por concepto de prima vacacional. De acuerdo a lo que establece la ley, se tiene que pagar cuando vayas a disfrutar de tus vacaciones. Aunque hay empresas que la pagan al inicio del año cuando cumples el año de servicios o bien durante el primer semestre. Eso sí, es un pago que se tiene que hacer cada año. En ese caso, sugiere una denuncia anónima a la inspección del trabajo. El periodo vacacional es un derecho que si no se respeta por la empresa, se puede hacer acreedor a una multa de más de 25 mil pesos que se puede aplicar por cada una de las personas trabajadoras a las que no se les esté respetando su periodo vacacional. También está obligada a pagar la prima vacacional. El pacto de que te den dinero a cambio de tus vacaciones está prohibido por la ley. Lo que hemos compartido es lo mínimo que establece la ley faible del trabajo. Si en tu empresa, a través de tu contrato individual o bien a través de tu sindicato, la empresa te da más días de vacaciones o te paga más de prima vacacional, está excelente. Felicidades. Lo que no se vale es que te den menos. En esos casos, hay que denunciar. Si nos falta alguna pregunta por responder, por favor déjala aquí abajo en los comentarios y a la brevedad la respondemos. Felices vacaciones. Es cuanto.